La hormiga y el oso hormiguero en Burla Cruel ¡Ah, qué suerte comida! ¡Ahora chuparse los dedos! ¡Ey, qué apetitoso se ve! Pero las termitas debemos ser cuidadosas, pueden aumentarnos las calorías Si no encuentro la hormiga lo antes posible, voy a morir de hambre ¡Ah, oh, ahí vienes indecente con mis hormigas! ¡Me alegra que no le gusten las termitas! ¡Quítate de mi camino, sucia termita! ¡Estás estorbando el tazo! ¡Oh, Lily! ¡Me pone furiosa! ¡Buenos días, salchicha! ¿Una salchicha dando un paseo? ¿Y le estoy dando los buenos días a una salchicha? ¡Ah! ¡Lo imaginé! ¡Una hormiga! ¡Oye, es mi almuerzo! ¡Y tú eres mi cena! ¡Hola, primo! No tengo tiempo de hablar, el oso hormiguero me persigue, hasta luego ¡Vamos, hormiga! ¡Es demasiado tarde y yo tengo mucha hambre! ¡No quemas, hormiga! ¡El auxilio está en camino! ¡No debo comer este comido, pero nosotros los insectos debemos ayudarnos en traslir en las emergencias! ¡Son estas cosas las que me dan dolor de cabeza! ¡Muchas gracias! ¡Me alegro haberte ayudado! ¡Ven, sígueme! ¡Oye, ¿a dónde me llevas? ¡A mi casa, prima hormiga! ¡Ahí la tienes! ¡Mmm! ¡Qué casa! ¡Es preciosa! ¡Ahora sí, hormiga! ¡Ya te vi! ¡Viene tras de mí! ¡Sí, prima! ¡Soy mi huésped! ¡Gracias, primo! ¡Sígueme, prima! ¡Vamos a ganar nada con esconderte! ¡Será mejor que salgas! ¡Oiré a buscarte! ¡No se rían! ¡Con una nariz así todo es posible! ¡No te asustes, primo! ¡Eso lo detendrá! ¡Gracias otra vez! ¡Por nada, primo! ¡Pero no se preocupa si a quién llama a un doctor o a un plomero! Oye, ¿qué es toda esa conmoción? ¡Ah, son mis parientes que están de visita! ¡Espero que se vayan pronto porque están acabando con toda mi casa! ¡Cientos de indecentes termitas y todo lo que yo quiero es una deliciosa hormiga! ¡Ah, será mejor que me vaya el oso hormiguero vuelto! ¡Hasta luego! ¡No escaparás! ¡Creo que tendré que dejar mi dieta otra vez! ¡Qué tengo otra pared! ¡Será mejor que te rindas! ¡Tú no vayas a la termita y no podrás comerte un pedazo de pared para la huir! ¿Por qué tengo tantos problemas? ¡Soy más grande que una termita! ¡Vaya, estoy engordando como un oso hormiguero! ¡Termita, sigue mi consejo y no te pongas en mi camino! ¡Voy a darte a un escamiento para que no te metas en lo que no te importa! ¡Vaya, termita! ¡Claro que voy a tener jaqueca! ¡Muchas gracias, familia! Tus palitos son muy agradables ¡Ah, sí es! ¡Pero comen demasiado! Si hay algo que odio en la vida es a esas tontas termitas Me esconderé en esta habitación y esperaré a que aparezca la hormiga ¡Tontas termita! Si creen que van a engañarme a ver, ya verán lo que les espera ¡Cómo lo pensé! ¡Está cerrado! ¡Ah, pero la haré pedazos! Bueno, sé que tenía pensado hacer algo, pero no recuerdo qué Bien, debo seguir mi camino, gracias termita ¡Oh, ya me acordé! ¡Comer! ¡Ay, hormiga! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ahí está otra vez! Es un salto de gigante para una hormiga, pero solo un pasito para unos cosilleros ¡Ah! Ahora un pasito para una hormiga y un salto de gigante para un oso ¡Ah! ¡Ah! Bueno, estoy satisfecho, espero que la hormiga haya escapado ¿A dónde seguiría? ¡Hormiga! ¡Quiero hablar contigo! ¡Es como buscar una aguja en un pajar! ¡Ey, hormiga! ¿Y cómo voy a buscar una aguja si no hay pajar? ¡Ajá! ¡Ya te vi! ¡Hormiga! ¡Es mi hora de almohar! ¡Ah! ¡Pero ya me caerá, pero soy un cobertino que ando buscando a una de ellas! ¡Ah! 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 ¡Por favor, créanme, le dije la verdad! ¡Ah! 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 Seguro, hoy vamos a almorzar juntos ¡Ah! Espero que no tome una decisión drástica ¡Hagamos un trato! Le garantizo que me hará sentirse mejor en la mañana ¡Puede creerme! Gracias otra vez, primo, tú y tus parientes están invitados a comer conmigo cuando quieran No te molesta que tardé un poco en aceptar tu invitación ¡Debo seguir una dieta muy rigurosa! ¡Ja, ja, ja!